Hace unos días mientras estaba en Los Ángeles un amigo estuvo publicando reacciones de sus amigos en Instagram enseñándoles un video Yo estúpidamente le dije que me mandara el video porque no aguantaba las ganas de ver que estaban viendo Así que cuando me mandó el video y lo vi pensé ok Y después pensé que sería muy divertido enseñárselo a mis amigos y ver como reaccionaban ellos Para este punto el video ya se volvió demasiado viral y creo que muchas personas ya lo han visto Y si no lo han visto pues no se los voy a enseñar porque es muy feo Pero lo que les puedo enseñar es como mis amigos reaccionaron a este video Entonces aquí les dejo la reacción de mis amigos al video viral de Facebook Te voy a enseñar a Sugelita el video que me mandó un amigo ¿Lista? No me van a ver como es Andale ya Te voy a enseñar el video a todos tus amigos Oscar, Mario Aguilar, Ian, Diego, Camila Qué chistoso No, no, no Sí, es cagadísimo Yo así me quedé bien risa Bueno pues si no me río pobrecito ¿Eh? Toca a Dieguito Dieguito ponle play ¡La verga wey! Oh no mames Oh la flor de Vietnam wey Ay no! ¿Qué te pasa wey? No no ve, no ve, no ve, no ve, no ve, no ve, no ve Pero tengo que deshacer toda la bienza de aquí Es que estoy muy nervioso Tú ya no ves nada Sí Puta madre ¿Por qué tienes eso? ¿Qué asco? Aparte se le salió y se escuchó ¿Por qué no reaccionan? Han sacado como 5 ¿no güey? El festival gay estuvo duro, cabrón. ¡No mames! ¡Qué perro asco! ¡Sigo diciendo! ¡Lolo, verga! ¡Porcian! ¡Wey está gigante! ¡Lola, güey! ¿Por qué está tan grande? ¿Por qué está tan grande ese pedo? ¡Qué verga con eso güey! ¡Le salió su rabita! ¡Mamá! ¡Qué es eso güey! ¡Mamá! Es que está muy grande, no sé cómo en recta puede estar tan grande. ¿Qué es eso? ¡Qué verga güey! ¡No mames! ¡Qué rico! ¡No! ¡Ay! Bueno ya no quiero güey. ¿Voy es algo normal entre amigos güey? ¿Por qué lo sigues viendo? ¿Pero por qué lo sigues viendo? No mames güey. ¿Qué es eso? ¿Para qué hacen eso? ¡A quién le encanta! ¡Muy bien pues seguramente le sentó a verlo un rato! ¡Yo no quiero ver esto! ¡Lo agarraron! ¡No mames güey! ¡No te metió hasta el codo! ¡Pues está bien! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Quieres que te lo mandes? ¡No! ¡Somos un mesiaco güey! Sí pero cuando viste ya el hombro adentro. No entiendo cómo puede pasar eso, es muy extraño que pase y estén tan así, tan tranquilos. ¡Qué puto miedo güey! Es algo que ya habían visto. Es tan doloroso como parece. No me pasaba por la mente, a mí me sentía depredado. ¿Solo falta Roy? ¡No mames! ¡Qué asco güey! Aparte se me sale el hombro. ¡No mames! ¡Pero! ¡No mames! ¡Pero! ¡Pero! ¡No mames! ¡Ya! ¡Ya no quiero verlo! ¡Qué fuerte! Al parecer por lo que dijo Diego lo que están haciendo es algo llamado la flor de Vietnam. ¡Qué horrible es! Pero bueno, si hay personas a las que les gusta hacer eso, ¡qué chido! Yo los respeto. ¡Pero no mames! Eso es todo por el video de hoy. Si les gustó, si se suscribieron al canal, déjenmelo saber en mi Instagram, en arroba jaquemate con triple T. Si se suscribieron al canal y no han picado esa hermosa campanita que está por aquí, pues los invito a que lo hagan para que les lleguen los videos antes que nadie. Si tú, por desgracia, ya viste el video, pues déjame saber aquí en los comentarios o en mi Instagram cuál fue tu reacción. Porque ¡guau! O sea, ¡guau! Denle like si quieren ver más videos así y pues nos vemos en otro video. ¡Cuídense y nos vemos! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!